El colombiano Juan Pablo Escobar, hijo de Pablo Escobar, el narcotraficante más famoso de la historia, está en Montevideo. Vino a presentar el libro que escribió para reconstruir su historia y la de su padre, uno de los criminales más temidos de América Latina. Y él, bueno, en el afán de rehacer su vida, cambió su nombre a Sebastián Marroquín, pero recupera su vieja identidad para escribir este libro y para figurar como autor de este libro. Que ahí lo ven. Pablo Escobar, mi padre. Lo vino a presentar a Montevideo, está haciendo una recorrida y hoy visita El Observador TV. Juan Pablo, bienvenido. Muchas gracias por invitarme. Buenos días. Buenos días. ¿Era el momento justo este para contar la historia, 21 años después de la muerte? Yo creo que para todo hay un tiempo y claramente se dio la posibilidad de contar ahora esta historia completa. Sin ataduras a ese pasado o sin amenazas que pudieran contribuir a alterar su contenido. Sino todo lo contrario. Es el momento como para contar la historia como ocurrió y no como nos la han contado todo este tiempo. ¿Cuánto tiempo hace que dejaste de sentirte amenazado? Pues yo no creo si dejé de sentirme o ya me acostumbré. No es que me hayan amenazado últimamente, simplemente me parece que son cuestiones que están por ahí latentes, pero que a veces no se hacen tan evidentes como uno imagina. Por supuesto, había una época de mayor tranquilidad desde el año 95, que ya habíamos tenido cierta estabilidad en la Argentina y pudimos vivir una época de relativa tranquilidad, a pesar de que seguíamos atados a ciertos aspectos del pasado en Colombia. Y vos decís que claro, que la vida fue tranquila en Argentina. No, después obviamente empezaste a tomar estado público en el documental, Con Pecados Mi Padre, del que hablaremos en instantes. Pero supongo que hace muy pocos días, cuando fuiste a Colombia a presentar este libro, tiene que haber sido muy removedor para vos. Porque una cosa es hacer la recorrida mediática en Argentina, en Uruguay, y otra cosa en tu tierra, en Colombia. Claro. ¿Cómo fue eso? Ponerle la cara a 46 millones de colombianos que tienen opiniones divididas sobre el personaje de mi padre, como el mundo en general la tiene, es enfrentarse, digamos, a contar y revelar historias que afectan seriamente a las instituciones del Estado colombiano y a algunos de sus personajes más conocidos. Y llegás a hacerlo de afuera, porque no vivís ahí hace mucho tiempo. Entonces, ¿cómo fue la repercusión en Colombia? ¿De las entrevistas que te hicieron? ¿Del libro? La repercusión fue alta. Realmente se dio una gran cobertura mediática sobre el tema del libro en general, de la noticia, de que yo escribí un libro y no de las noticias que el libro contiene, que en realidad son más importantes que el libro en sí. Para la historia del país, para conocer de fondo la corrupción que permitió que mi padre llegase tan lejos como llegó y que no para excusar en ningún momento a mi padre, porque no es la idea de escribir este libro para justificar sus crímenes, sino para hacer un relato fidedigno de todo lo que aconteció en ese momento con las buenas y las malas. ¿Y en este libro qué tanto hay de recuerdos tuyos, de información tuya y familiar y qué tanto hay de investigación? ¿Cuánto tuviste que hurgar? Bueno, yo te diría que de investigación es un 100%, más allá de que yo conocía gran parte de estas historias de primera mano porque me las contó mi padre, no me las enteré por ahí en la esquina, ni me las contó ningún chismoso, sino alguien que la vivió y que la hizo. La historia que fue justamente mi padre en el último año que estuvimos escondidos con él, donde compartíamos largas horas y días y noches enteras hablando de sus fechorías y de sus historias personales. También es una investigación profunda porque yo no solamente recurro a la memoria propia, sino a la de mi madre y a la de muchos de sus amigos, de mi padre, desde la infancia hasta la medida que va creciendo con aquellos que lo ayudaron y lo acompañaron en sus fechorías. Así que ahí yo hago un relato en el que además viajamos a Medellín a recorrer y a reconocer todos esos lugares donde él estuvo, donde se escondía, donde nació, en la escuela donde estudió, porque creíamos que había que reconstruir al personaje desde cero, declarándonos en principio, cuando teníamos el papel en blanco, ignorantes totales frente a la historia de mi padre para hacer un retrato fidedigno del personaje. Fue en 1984 el año en que dejaste de ser un niño feliz, ¿no? Ahí te cambió la infancia. Sí, con la muerte del ministro Rodrigo Lara Bonilla, por órdenes de mi padre, sin duda que ahí cambió la historia no solamente del país sino de mi familia y nos obligaron a salir en el exilio, a refugiarnos en Panamá. Y desde entonces es como que viví la vida de un delincuente por la manera como las autoridades nos perseguían como familia sin distinguirnos como individuos. Vos ahí tenías siete años, ¿verdad? Siete años, correcto. Pero ¿ahí ya descubriste que tu padre era un asesino despiadado o pasaron unos años? Yo digo que a los siete años es difícil entender con profundidad todo aquello de lo que hacen tus padres, buenas y malas, y menos en esa edad te cuestionas con profundidad lo que ellos hicieron. Obviamente es el principio de que comienza a destaparse una historia diferente a la que uno siquiera podía llegar a soñar que era cierta. Y a partir de ese momento empiezas a ver a tu papá en la televisión, en las noticias, en todos lados, acusado de un montón de hechos que te empiezan a despertar esa curiosidad, despertar ese deseo de saber en qué anda tu padre metido. Y si vos le preguntabas a él si era inocente, ¿él qué te decía en ese momento? No, él decía que él había elegido la profesión de bandido. O sea, ¿él te reconocía que era un mafioso y que había mandado matar a esa persona? Normalmente lo hacía cuando yo lo cuestionaba por la violencia que ejercía. Muchas personas se preguntan, Juan Pablo, que si el destino de Pablo Escobar hubiese sido otro, ¿qué hubiese sido de tu vida? Si él hubiese sido un narco exitoso y nunca lo hubieran matado, ¿vos pensás que hubiese seguido sus pasos? Yo creo que en vida de él ya me opuse, ferozmente, con mucho respeto, pero con vehemencia por los crímenes que venía cometiendo. Yo creo que él siempre me acompañaba desde el lugar de que yo eligiera con libertad lo que quería hacer para mi vida. Nunca fue un hombre que me dijo explícitamente que soñaba con que yo siguiera sus pasos. Creo que, indefectiblemente, la historia del narcotráfico se conduce a veces casi que de manera obligada a transitar por el camino de la violencia. Y era muy difícil despegarse de ese contexto cuando habían nacido en el epicentro del narcotráfico de Colombia. Y cuando, con esa prohibición, estaba garantizada la alta rentabilidad de un negocio y la violencia, además, también. Y materialmente no te faltaba nada, o sea, todo lo que querías lo tenías. Sí, es relativo tenerlo todo, entre comillas, porque también faltaba la libertad. Así que cuando tienes mucho dinero, pero no tienes libertad, terminas más pobre que si no tuvieras nada. Lo de carecer de libertad incluso fue de antes de ese primer crimen, porque vivías rodeado de custodia, de tipos armados y eso. Hubo una época que la llamaríamos como ese cuarto de horas, esos minutos de tranquilidad y de fama y de disfrute que se vivió, digamos, hasta los siete años. Pero es un periodo muy breve, si se lo compara con toda la vida que uno habría querido vivir en paz y en tranquilidad. Después tenías todo, la moto que querías, el auto que querías, el zoológico para vos. Sí, pero ¿para qué si no había libertad y no había tranquilidad? Yo te habría cambiado todo eso por las dos cosas. Al lugar al que ibas, siempre te acompañaba un séquito de seguridad, ¿no? 15 escoltas de manera permanente tenía yo y cuatro vehículos, uno blindado, donde me transportaba todo el tiempo. Y ese zoológico que les puso tu padre, ¿cómo era? Bueno, pues fue su gran sueño. La Hacienda Nápoles fue la culminación como de todos sus sueños personales volcados en un lugar físicamente. Fue un hombre muy amoroso por la vida salvaje, por los animales. Hablaba de la ecología en un momento en que al mundo entero no le preocupaba el medio ambiente en absoluto. Ahora sí nos preocupa y se habla, pero en el tiempo que él hablaba del daño ecológico en la década de los ochentas nadie hablaba de eso. Y hablaba de su proyecto unipersonal de llevar adelante la hacienda Nápoles con su zoológico, trayendo especies que se adaptaran al clima tropical de Colombia. Y su pasión eran eso, sus animales, cuidarlos todos los días en la tarde. No faltaba, mientras estaba en la hacienda, estaba todos los días, iba y visitaba el zoológico para ocuparse de que a los flamingos no les faltara comida, a los elefantes o a las cebras o a los rinocerontes o a los hipopótamos. ¿Cuántos años tenías cuando te empezó a hablar de la muerte? Porque él tenía muchas charlas con vos sobre la muerte. Bueno, yo tengo una carta donde él me escribe mi cumpleaños número 9, donde me dice, me habla acerca del destino de los seres humanos que está marcado para bien o para mal, donde declara él que yo ya soy todo un hombre según su visión de la vida. A los 9 años míos dice él, eso sobre mí. Y a partir de ese momento comienzan esas charlas sobre que nadie tenía la vida comprada, que siempre decía que nadie se moría de la víspera y que era cuestión del destino de los seres humanos, si estaba marcado para bien o para mal, que definiría el curso de la vida y la duración de la misma. Por eso a veces creo que él se tomaba tan en serio esa manera de ver la vida, ese concepto, fue uno de los cuales por los que no tenía miedo o no lo sentías con miedo, porque vivía la vida como a toda velocidad sin pensar en la posibilidad de la muerte y asumiendola como parte de la vida propia. Cuando eras niño y tu padre hacía fiestas e invitaba a sus amigos, por ejemplo, cuando conociste a los hermanos Ochoa que fueron fundadores del cartel de Medellín con él, ¿él ya te contaba que eran socios de él, que tenían negocios con él, que eran todos narcos, o para vos eran unos amigos más? Eran unos amigos más de mi padre. Obviamente uno podía intuir que venían del mismo palo, como se dice, y claramente no solamente con los hermanos Ochoa, con el mexicano, con Carlos Leder, con otros personajes de ese momento, de ese furor del narcotráfico en Colombia. Era muy normal, entre comillas, verlos en las fiestas, en las casas nuestras, en las fincas, en reuniones, nosotros jugábamos entre los hijos de ellos y nosotros. Era como esa vida que no veías que estaba nada fuera de lo normal, porque ese había sido el ambiente en el que te habías desenvuelto, en el que habías crecido. ¿Pero alguna vez te pasó de escuchar ahí algo que te impactara? ¿Escuchaste que tu padre ordenara una ejecución algún día? No, lo que escuchaba era mi padre hablarme él a mí, contándome lo que había hecho, después de que ya lo había hecho, pero no era un hombre que te sentabas a desayunar con él y te decía, bueno, hoy voy a mandar a matar a tantos. No ocurría de esa manera. De pronto veíamos las noticias juntos y aparecía algún hecho violento, en el que claramente lo señalaban a él y de pronto eso era un disparado para que él comenzara a contarme a mí o a explicar lo que había sucedido en realidad, distinto de lo que contaban en las noticias. ¿Pero él te confesaba que él había mandado a matar a esa persona? Muchas veces sí, lo hizo, muchísimas veces sí. Muchas veces sí. ¿Cómo vivías esto vos en el colegio o en el liceo? Pues yo pude estudiar hasta el quinto de primaria dentro de la institución como tal. Nunca la abandoné en el sentido de que seguí registrado como alumno hasta que me recibí de bachiller, pero eso ocurre ya en mi casa porque tenemos un permiso especial de la Secretaría de Educación para que docentes calificados me puedan dar las mismas instrucciones, pero desde mi casa o desde cualquier otro escondite. Y así es que yo termino mi bachillerato absolutamente solo, digamos, en una sala con un tablero y un solo profesor. Es bien interesante cómo contás en el libro también las primeras actividades delictivas de Pablo Escobar, ¿no? Claro, yo creo que era importante relatar cuáles habían sido sus primeras fechorías para contar el perfil que se venía construyendo de él ya desde pequeño, para entender cuál era su lógica para ver la vida y la mecánica en la que se desenvolvía. En una era, por ejemplo, conseguir respuestas de un examen, ¿no? Robarlas. Robarlas, se consiguió la... falsificó las llaves de la sala de profesores donde se guardaban los diplomas de bachilleres y donde se guardaban tanto las pruebas y los resultados de esos exámenes y él empezó a comerciar con eso, a vender títulos de bachiller, falsificó los sellos para poder justamente llenar todo el papelerío y seguro que deben de haber muchos por ahí con esos títulos y que no son tan ciertos. Y también, esto sí que lo tuviste que investigar porque vos no eras nacido, recordás el robo de un auto que hizo, ¿no? Claro, eso lo cuento es porque hicimos una entrevista a muchos de sus amigos del barrio, de esa época que lo recordaban porque se juntaban en los bares del barrio La Paz y que empezaron a recordar todas esas fechorías que yo les pedía que me ayudaran a reconstruir cómo era mi padre en esa época porque obviamente yo no tenía la noticia de saber cómo era él y era imposible, pues no había nacido contar algo que desconocía por completo, pero justamente hicimos esa investigación que nos permitió, digamos, retratarlo de una manera mucho más real de cómo acontecía su vida en la cotidianidad en el barrio de La Paz, siendo un hombre humilde donde no tenía, donde no era el Pablo Escobar que conocíamos aún, sino ese era ese joven, soñador, ambicioso. Y ahí le robó el auto a un obispo, ¿verdad? Se le robó el auto a un obispo y se va con sus amigos de paseo por el barrio y por los alrededores por unas horas y después se lo deja tirado por ahí y se lo devuelve. Juan Pablo, ¿y qué sentiste cuando conociste la catedral, cuando lo fuiste a visitar? Fue una sensación extraña porque fue un hecho histórico en Colombia, que yo tenga memoria, ni en Colombia ni en ningún país del mundo, un bandido pudo construirse su propia cárcel, modificar la constitución de un país y diseñar las leyes a su antojo para someterse, entre comillas, a la justicia. Llegar a verlo ahí fue en principio esperanzador porque yo tenía la ilusión de que había una esperanza seria de que él pagaría una larga condena, de que pagaría su deuda con la sociedad dándole años de cárcel contra esa realidad. Y soñé con ingenuidad de que ahí la familia se uniría al final de la cárcel, al final de que él cumpliera su condena. Él había asumido esa posibilidad de que lo iban a condenar a muchos años de cárcel, pero estaba dispuesto a cumplirlos ahí y yo con esa ingenuidad pensé que iba a ser cierto y que toda esa historia tan grande y ese logro para él de haberse ganado esa oportunidad a punta de bombas y de terror, la iba a aprovechar en serio, pero no lo hizo. Y era como una posada cinco estrellas, aparte con todos los lujos. Es difícil llamar la cárcel, a mí me cuesta decir cárcel de la catedral porque se parecía más a un hotel, a un spa, que a una cárcel en sí. Las habitaciones, como las conoces en una cárcel, no tenían barrotes, eran ventanales, parecía más a un spa que a una cárcel. A mí yo siempre cuando hablo de cárcel lo pongo entre comillas porque dista mucho de serlo. Cuando murió tu padre, vos en ese momento prometiste venganza y luego te arrepentiste. ¿Alguien te convenció de que te arrepintieras o solo te diste cuenta? Yo me di cuenta solo por lo siguiente, porque cuando comienzo, después de esas amenazas a planificar cuáles son los pasos que voy a dar para concretarlas, termino metiéndome en la película en la que yo, en vida de mi padre, terminaba recriminándole por la violencia que él ejercía. Y claramente estuve a punto de convertirme en ese Pablo Escobar 2.0 que todos apuestan a que yo me iba a convertir. Y me doy cuenta de que no es el camino correcto porque justamente era aquel camino que yo iba a tomar con la venganza, era idéntico al cual yo le recriminaba a mi padre por la violencia que él venía ejerciendo. Había una clara contradicción frente a las peleas que yo tenía con mi padre por la violencia que él ejercía versus la amenaza que yo había lanzado al país en ese instante. Y me dije a mí mismo, dije, pues hombre, ¿cómo voy a seguir adelante con esta empresa criminal que ha montado mi padre? Voy a terminar colgándome una mochila idéntica por la cual yo renegaba permanentemente. Y eso me ayudó a reflexionar, a darme cuenta de que no estaba por el camino indicado. Y hice marcha atrás, estuve a tiempo, 10 minutos después lo pude hacer con los medios de comunicación y jurar que si alguna vez podía hacer algo por la paz de Colombia lo haría. Y es lo que vengo haciendo hace 21 años después de que ha fallecido mi padre de manera cotidiana. ¿Por qué estás tan seguro de que se suicidó? Porque los forenses que le hicieron la autopsia, así me lo confirmaron, porque fueron amenazados de muerte para que alteraran el informe forense. Y en segundo lugar, porque mi padre toda la vida me habló de que se suicidaría y que nunca se dejaría atrapar con vida. Llegó al extremo de preguntarle a los médicos en qué lugar debía pegarse el tiro para quedar bien muerto y a un extremo mayor que era que me mostraba con su pistola exactamente el lugar donde se lo tenía que pegar y por qué no en otros. Y justamente el balazo que termina con su vida es aquel que aparece exactamente en el lugar donde siempre me dijo a mí y a mi madre que se lo pegaría. ¿Quién quería matarte cuando murió Pablo Escobar? Yo creo que casi que Colombia entera, a excepción de las clases humildes que se beneficiaron de la generosidad de mi padre. Pero las amenazas concretas... Concretas venían de los carteles del narcotráfico, principalmente del cartel de Cali y en connivencia con los Pepes, que era ya un conglomerado, digamos, los Pepes terminaron siendo una organización al margen de la ley que se autodenominó así por las siglas que significarían perseguidos por Pablo Escobar. Y eso lo que termina ocurriendo es que se suman, no solamente sectores mafiosos que querían ahora pelear contra mi padre, muchos de ellos grandes amigos de mi papá y millonarios gracias a él, se sumaron desde ese lugar además sectores de las instituciones, del Estado, para pelear una guerra sucia y violenta contra mi padre utilizando sus mismos métodos violentos o hasta peores. ¿Crees que alguna vez tanto vos como tu hermano y tu mamá estuvieron muy cerca de ser asesinados? No tengo ninguna duda. Mientras el Estado nos estaba brindando protección, como lo cuento ahí en el libro, aquellos que nos protegían a la vez que nos estaban protegiendo estaban desapareciendo gente que estaba adentro de nuestro propio apartamento donde vivíamos. No nos mataron, no porque no hubieran querido, sino porque no les llegó la orden, pero no estaban ahí para cuidarnos, como se decía. Eso no era un esquema de protección, sino un esquema de sometimiento de una familia inocente de los actos de un padre para mantenerlos como rehenes y poder controlar a ese hombre feroz que estaba suelto y que era mi papá. También contás en el libro que la familia de tu papá, tus tíos y tu abuela, lo traicionaron a Pablo Escobar. ¿Vos volviste a verlos después de las últimas reuniones inmediatas a la muerte, cuando hablaban de dinero y de la fortuna? Sí, algunos meses después de la muerte los vi porque había que seguir conversando con ellos y porque en algún principio pensé que seguían siendo familia y que eran gente, digamos, leales a los valores familiares y decentes, por lo menos con su propia sangre. Pero no había gratitud, no había solidaridad, no había decencia, no había el sentido del amor y de la fraternidad que deben de tener los familiares. Brillaba justamente por su ausencia y ahí me termino enterando, porque lo ven mis ojos, no porque me lo cuentan, que mi abuela, mis tíos, terminan aliados con los enemigos de mi padre para entregarlo definitivamente y poder conservar así su tranquilidad, su vida, su dinero y hasta el nuestro. ¿Pasó mucho tiempo? O sea, ¿pasaron muchos años para que te dieras cuenta de que lo entregaron ellos? Pasaron años, pero yo ya me di cuenta a los meses de haber muerto mi padre porque qué tenían que estar haciendo los familiares de mi padre, de amigotes con los peores enemigos de él, del cartel de Cali, parándose en una reunión en la que se decidiría si yo moriría o no, abrir la heladera como si fueran parte de la casa, en un edificio en pleno centro de Cali. Claramente había una connivencia que era inocultable y que ya ponía en evidencia una... ya dejó de ser una duda. Y después nos pasó a ser una absoluta certeza y se suma al hecho de que mi tío Roberto me entrega un código que me permite a mí ingresar a la Embajada Norteamericana para pedir auxilio y terminó hablando con el jefe de la DEA. En el cartel de Medellín nadie andaba con códigos ni en la memoria ni en su billetera que les permitiera hablar con ningún jefe de la DEA porque se supone que eran sus enemigos naturales. Y después que tuviste la certeza de que lo entregaron a ellos, a esa rama familiar, no los viste nunca más. Hace 21 años, sí. Creo que me moriré sin verlos. Juan Pablo, ¿por qué decidiste instalarte en Argentina después del paso por Mozambique? Por una cuestión de comodidad en el sentido de que nos habían puesto cuando ingresamos. Por la escala técnica de 24 horas, en nuestro paso hacia Mozambique, le pusieron a nuestros pasaportes visa de turismo como lo hacen con cualquier turista, con una duración y validez de tres meses. Toda una eternidad para una familia que tenía los segundos contados. Entonces aprovechamos esa posibilidad e hicimos un intento de quedarnos en Sao Pablo, en Río. Pues la barrera idiomática no contribuyó mucho a que tomáramos esa decisión. Pero fue Argentina como pudo haber sido Uruguay, Chile, Perú, cualquier otro país. Porque ya no teníamos el peso del apellido encima, porque te hacía tan evidente que te persiguieran por ello. Y con la nueva identidad teníamos alguna libertad de elegir. Y terminamos eligiendo a Argentina por cuestiones del azar, ni siquiera por convicciones de alguna naturaleza, porque teníamos contactos o no. Nosotros no teníamos contactos en ninguna parte del mundo. De hecho nadie nos había ayudado antes, pues menos lo iba a hacer en ese momento. ¿Y el nombre que elegiste, Sebastián Marroquín, por qué fue? Me dieron 10 minutos para elegirlo y lo único que hice fue tomar una guía telefónica para elegirlo rápidamente, ayudándome con esa ayuda memoria y descartando apellidos mafiosos. Pero la historia no pasa más que de ahí. Después, en los primeros tiempos en Argentina, cruzabas mucho a Uruguay para renovar la visa. Venías a Colonia, a veces a Montevideo, a veces a Punta del Este. Estuvimos un año en esas, haciendo recorridos por Uruguay, que aparentaban ser de turistas comunes y corrientes, pero en realidad el único objetivo era poder regresar a Buenos Aires para que la visa de turista fuera renovada con el registro de esos ingresos. Exacto. Antes de que se vencieran los tres meses para no permanecer de forma ilegal en el país, salíamos en el buque o en el avión y hoy regresábamos a la brevedad para que el sello fuera renovado. ¿Y también tuviste una sociedad anónima uruguaya a nombre de un testaferro? Pues es a nombre de un testaferro, porque nosotros nos investigaron por eso. Es una práctica muy común. Por lo menos en aquella época, todos los argentinos, la mayoría, los contadores y los abogados les recomendaban comprarte una sociedad uruguaya. Ya las venden como el pan. Dos mil dólares valía y eso hicimos, seguimos el consejo de un abogado, manejamos dinero lícito, la justicia argentina, la justicia suiza, estadounidense, colombiana y hasta la uruguaya intervino en el tema y se dieron cuenta que no habíamos lavado dinero, no había dinero para lavar, los montos que se manejaban eran irrisorios y en casos que se trataba de montos de narcotráfico no tenían nada que ver con esa realidad y le dimos un manejo transparente a todo, como así lo avaló después la Corte Suprema de Justicia Argentina que designó peritos financieros expertos para analizar si nuestras maniobras supuestamente eran de lavado de dinero o no. La conclusión fue absolutamente clara, las maniobras eran justamente opuestas a las prácticas del lavado de dinero porque siempre queríamos manejar las cosas con transparencia. Y con esa decía Uruguaya, ¿compraste un apartamento y un auto, verdad? Compramos dos autos y nada más que eso en cuotas a tres años y eso el juez en Argentina lo consideró útil para acusarnos falsamente de lavado de dinero cuando no lo había. No sé cómo puedes lavar tu dinero pagando un Mazda 121 que valía 10 mil dólares en 36 cuotas. También se dijo, Juan Pablo, que tu padre lavó 1.200 millones de dólares en Uruguay a fines de los 80 y que lo hizo a través de un joyero argentino, Raúl Vivas, ¿no? Lavaba dinero a través de la venta real y después ficticia de oro a Estados Unidos. ¿Esto es mentira? Absolutamente mentira. A mi papá no le interesaba lavar el dinero. A él le gustaba sucio como lo mantenía. Mi papá nunca se dedicó a actividades de lavado de dinero. De la misma forma, como te digo, que mató a ciento y pico de personas en el avión de Avianca, a candidatos presidenciales, puso más de dos centenares de bombas. De la misma forma, tengo que decir eso es falso, eso es mentira, es parte del mito. Como todo lo que se le pueda tirar a él encaja a la perfección. Pero mi padre era muy claro. Él le decía a la gente que le proponía negocios lícitos, le respondía, me da mucha pena contigo, pero yo no hago negocios lícitos. Nunca le interesó lavar su dinero. Pero nunca fue un hombre que quería posar de empresario y de gente decente en la sociedad. Él tenía completamente asumido que había sido un bandido, que había elegido ser un bandido y que sabía que la plata de los bandidos era ilegal y así le gustaba mantenerla. No se ocupaba, no ocupaba su mente para ver cómo lavaba dólares a través del oro en Uruguay. Eso es una falsedad absoluta. ¿Y en tu nueva vida llegaste a utilizar dinero que había ganado tu padre a través del narcotráfico? Perdón, me... Si llegaste a utilizar dinero que había... En mi nueva vida, dijiste. Sí, en tu nueva vida, en la vida en el exterior. No, porque no quedó. Justamente quedó mucho dinero cuando él muere. Y ese dinero se apropia como botín de guerra a los narcotraficantes y las bandas violentas que lo habían perseguido durante los últimos años para ellos financiar, digamos, otra vez recuperar el dinero que habían invertido en cazar a mi padre. Porque también se dijo que durante los primeros tiempos de tu familia en Argentina, familiares y amigos de ustedes hacían varios viajes a Buenos Aires llevándoles parte de la fortuna que había hecho Escobar a través del narcotráfico. ¿Eso fue mentira también? Eso está demostrado con 28 mil páginas que reposan la causa judicial de cómo, con qué, cuándo vivíamos. Es muy difícil resumírtelo en una pequeña frase, pero esas las explicaciones las dimos a la justicia argentina y claramente quedaron más que satisfechos porque se dieron cuenta que nada de eso era cierto, sino que era parte del mito. Ya veníamos con la mitad de la condena con la soga al cuello simplemente por ser familiares de Pablo Escobar. Tienes que tener en cuenta que siete fiscales de manera consecutiva en la Argentina siempre sostuvieron que en esta causa la única prueba de algún delito era el parentesco y nada más que eso. Y a ver, vos hoy estarás recibiendo críticas seguramente, más allá de lo que me contabas de Colombia, ¿no? Estarás recibiendo las otras críticas. ¿Por qué? Porque además de trabajar como arquitecto en Buenos Aires, hoy vendés camisetas. ¿Qué es lo que tienen esas camisetas? Son una historia autocrítica de nuestra historia familiar que invitan a los jóvenes a no repetir la historia de mi padre. Ese es el mensaje principal de mi marca. Claro, pero con eso y con lo del libro te pueden cuestionar por estar lucrando con la imagen de tu padre. Pues si hay alguna persona que quiera que yo abandone esos negocios, yo le digo cuánto necesito para vivir honestamente y mensualmente y si me pueden solventar esos gastos, yo con mucho gusto renuncio a mis actividades lícitas, a las que tengo derecho para ganarme el pan y para poder alimentar a mi hijo y educarlo como un hombre de bien. Si hay alguien que está dispuesto a pagarme para que yo desista de hacer productos relacionados con mi padre con responsabilidad social y moral porque yo no incito a los jóvenes a que persigan su historia y a que la sigan, sino justamente todo lo contrario. Así que yo no acepto a aquellos que me critican porque me estoy lucrando con la historia de mi padre porque yo siendo su hijo tengo más derechos que cualquiera por derecho propio. Y para trabajar como arquitecto en Buenos Aires, ¿te complica ser el hijo de Escobar? ¿Te ha truncado algún negocio o algún contrato? Sí, claramente porque cuando tienes dos arquitectos para designarle algún trabajo, tienes dos opciones y uno de ellos es hijo de Pablo Escobar, tú te quieres evitar ese problema. Entonces, eliges a otro, no importa si el talento de los dos es idéntico. Esa es una historia que termina pesando a la hora de la gente decidir contratarme o no. ¿Dónde le hiciste la carrera allá? La Universidad de Palermo. ¿Y a tu señora la conociste ahí en Buenos Aires? No, en Colombia. Ah, eso es... Ella es mexicana de nacimiento con padres colombianos. Juan Pablo, vos tuviste una vida de desconocido en Argentina, después empezaste a tomar un poco más de estado público porque descubrieron que eras Juan Pablo Escobar y no Sebastián Marroquín, pero cuando hiciste el documental Pecados de mi Padre, ahí realmente te hiciste conocido a nivel continental. La gente conoció tu rostro de adulto. Contame qué sensación tuviste cuando te encontraste con dos hijos de dos víctimas de tu padre. ¿Cómo fue ese encuentro? ¿Qué te provocó? Bueno, lo primero que recuerdo es un fuertísimo dolor abdominal, el más intenso que haya sentido en toda mi vida. Sentía como un puñal enterrado en mi estómago por esa sensación de vacío, esa sensación de dolor por ellos como víctimas, por el dolor legítimo que llevaban por dentro a lo largo de su familia y de su historia y del país porque sabía que habían sido obligados a salir al exilio, a punta de amenazas y demás. No contento ya mi padre con la muerte de sus propios padres. Y nadie te prepara para encontrarse de esa manera con hijos a los cuales tu propio padre terminó asesinándole a una parte de su familia. La sensación fue muy difícil de describir porque, como te digo, no hay antecedentes de acercamientos de esta naturaleza y no hay fórmulas para acercarse a pedir perdón y que la otra persona esté dispuesta a escucharte como ellos generosamente sí lo estuvieron. Creo que fue un proceso en el cual aprendimos todos los colombianos de que reconciliarse es posible, de que perdonar es una herramienta liberadora del odio, de que a través del perdón puedes, además, dejar de perpetuar ese dolor, esa intensidad y ese odio que se va gestando por la pérdida de un ser querido. ¿Crees que lograste reconciliarte con ellos en ese encuentro? No tengo ninguna duda que sí. Ellos también así lo sintieron y lo manifestaron públicamente. ¿Fue dura la reunión? Durísima. Al aire lo podías cortar. Y vos decís que ahora con el libro ellos no están muy contentos, ¿no? No es con el libro, es con un párrafo. No les gusta que yo haya dicho la verdad que descubrí sobre Álvaro Uribe y ellos, de pronto, algunos de ellos han sostenido que Álvaro Uribe tenía una relación intrínseca con mi padre y que le ayudó a salir adelante en negocios de narcotráfico. Yo escuché tantas veces esa versión a nivel público que ya empezaba a creérmela y por eso me dediqué a investigar cuál era la verdadera historia detrás de mi padre y Álvaro Uribe y terminé descubriendo algo que para mí era también desconocido. Es que mi padre lo había mandado a asesinar en tres oportunidades, había ofrecido un precio por su cabeza de 500 millones de pesos y pareciera ser que algunos de sus hijos, de los hijos de Galán, se ofendieron porque mi padre pagó, pagó o iba a pagar 250 millones de pesos por la cabeza de Luis Carlos Galán. Entonces, se entró como en una serie de análisis de por qué iba a valer más el uno que el otro y entraron en una lógica que no hay tal, porque en la mafia no hay lógica. Mi padre simplemente le ponía precio a la cabeza de las personas no por su capacidad intelectual, ni su poder político, ni militar, sino por su deseo de aniquilarlos en mayor o en menor medida o por simple decisión de él sin mayores... Esto no es el kilo de ganado, de la carne que se va y se compra en una feria. Simplemente mi papá decidía matar a la gente, le ponía un precio y a ellos como que no les gustó no solamente esa parte de Álvaro Uribe, sino el precio que se le puso a la cabeza de su padre. Se sintieron de pronto tocados. La verdad yo no lo hice con ese propósito de ofenderlos en ningún sentido. No hay ninguna sílaba de mi libro que esté puesta ahí para destruir a nadie intencionalmente ni para dañar este proceso de reconciliación que se llevó a cabo con ellos. Simplemente yo pongo un ejemplo. Por ejemplo, mi padre ofreció 3 millones de dólares por la vida de un campesino. ¿Por qué? Porque ese campesino fue quien puso la bomba en el edificio Mónaco contra su familia. Un campesino que no iba a ser ni presidente de la República, que no iba a ser ni ministro, ni funcionario, ni bandido, sino que simplemente condujo un automóvil y lo dejó estacionado lleno de dinamita en la puerta de su casa a su familia. Entonces, entrar a juzgar la veracidad de mi historia por el precio que mi padre le ponía a las cabezas de las personas me parece como hasta ridículo. ¿Y el documental Pecados de mi padre te sirvió para sentir un poco el dolor que sintieron ellos durante tanto tiempo al perder a sus padres? Sin duda, sin duda que me pude meter en sus zapatos dentro de las posibilidades, porque una de mis reflexiones finales es que, tristemente, al terminar toda esta historia, estamos todos huérfanos. ¿Hoy lo seguís queriendo a tu padre? Incondicionalmente. Por más que no le perdonás todo lo que hizo. Yo no es que le perdone o no le perdone, yo no estoy en capacidad de juzgarlo a él. Me crié en una cultura que reza, honrarás padre y madre, reconozco los crímenes que él cometió, pero no me pongo en el papel de juez. Me pongo en el papel de relator de una historia sin cargarla hacia ningún lado, contándote que sí, que mi padre puso la bomba en el avión de Avianca, que sí, que mi padre tuvo que ver en la muerte de Luis Carlos Galán, de Rodrigo Lara Bonilla y de muchos otros atentados terroristas donde murieron centenares de policías y personas inocentes. Y de esa misma manera yo no te puedo decir bueno o malo, porque simplemente estoy dedicado a contar la historia como aconteció. Y en vida le reproché sus actos de maldad como nunca nadie lo hizo, como ninguno de sus amigos o de sus aduladores lo hizo. Así que dentro de mis posibilidades estoy haciendo lo mejor que se puede con esta historia, contándola con coherencia, con sensatez, con la realidad, no con inventos ni con agendas ocultas. ¿Por qué crees que tu padre terminó como terminó, muerto, y otros narcos, como los hermanos Ochoa, por ejemplo, están vivos y casi la mayoría de ellos libres en Medellín, andando a caballo, y ya cumplieron con una reclusión que se acabó? Yo no creo que estén ni tan libres, ni tan tranquilos, ni tan andando a caballo, porque ellos, y cada uno cumplió una parte de su condena a la que el Estado colombiano le impuso. En el caso de mi padre, él terminó como terminó, porque era un tipo que se revelaba ante todo, y que quería él decidir su propia ley. Él quería ser juez, quería ser parte, quería poder sentenciar él. Y cada mafioso en su mundo tiene un estilo de vida, tiene una manera de abordar esos problemas. ¿Vos decís que ellos siguen siendo unos mafiosos hoy, 25 años después? No, no, yo digo que la familia Ochoa en general terminó de pagar su condena. Cada hermano, de acuerdo a la condena que la propia justicia colombiana le impuso, la pagaron en su totalidad, ninguno se fugó. Eran personas mucho más tranquilas que mi padre. Mi padre era el más bandido, mi padre era el que hacía el daño. ¿Ellos no ordenaban las muertes? Ellos eran narcos, y así lo reconocieron, así lo confesaron a la justicia, y por eso los condenaron. De hecho, hay uno extraditado, condenado en Estados Unidos. Se dice que injustamente que no estaba dedicado a esa actividad, que fue parte de un montaje para poderlo llevar. Realmente desconozco el interín y trasbambalinas de la causa, pero claramente hay mucha variedad dentro de la mafia, y esta familia pagó sus culpas. Hay un hermano que muerto y sufrió atentados. Creo que aprendieron una lección de vida y quieren vivir tranquilos. Pagaron sus condenas y están viviendo esa segunda oportunidad que les dio la vida, y creo que la están respetando, según uno puede analizar desde afuera cuál es su comportamiento hoy. En una entrevista con El Observador dijiste hace unos días, no trafico porque no me gusta. Si quisieras, ¿podrías ser hoy un narco como tu padre, pero del siglo XXI? Todo el mundo puede ser narcotraficante. El tema es que va contra mis convicciones personales, mis convicciones morales. No es que yo le tenga miedo a la ley o a ninguna de esas cosas. O sea, simplemente no lo hago porque tuve tan malos sabores después de ver cómo mi padre ingresó en ese negocio, que me parecería un insulto al legado de la experiencia, que yo, a pesar de lo vivido, me creyera la absurda historia de que podría llegar a ser exitoso en la industria del narcotráfico y nada me pasaría y todo sería de color de rosa. Pero por lo que fue tu padre, ¿capaz que serías una persona respetada y con ascendencia en Colombia, así es? Yo no sé si respetado o no. En ese mundillo. Todos tenemos la capacidad o no de ser narcotraficantes como tú tienes, o no la capacidad de ser asaltante de bancos. No lo haces porque tienes unas convicciones, unos valores morales que no te lo permiten hacer y te dedicas a estudiar, a trabajar, a ganarte la vida honestamente. Y es casi como la sensación que yo mantengo. Yo no ingreso en ese mundo justamente no es porque no pueda, ni porque nadie me lo impida. Es porque no estoy convencido de que sea el camino correcto. Por eso trabajo como arquitecto y como conferencista y como diseñador industrial y ahora como escritor y no como narcotraficante. Porque considero que ese es un camino distinto que me va a permitir disfrutar más a mi hijo, que me va a permitir dejarle un legado de bien, un legado de paz y no un legado de violencia y de sangre como el que me dejó mi padre a mí. ¿Tomaste alguna vez cocaína? Nunca. ¿Nunca? ¿Ni probaste? Me la unté en una muela un día en la cárcel de la catedral cuando tenía un fuerte dolor y no tenía acceso al servicio de odontología. ¿Siendo un niño? Mi padre mandó traer la droga para que me la untara porque yo estaba escondido dentro de la cárcel porque me iban a secuestrar los policías en Medellín. Tenés un crucifijo en el pecho y decís que ese es tu escudo antibalas, ¿verdad? Ese es mi chaleco, sí. ¿Sos muy creyente? El de arriba siempre decide cuándo nos vamos de este mundo. Juan Pablo, muchas gracias por visitarnos hoy. Muchas gracias a ti. Que pase bien y buen viaje porque te va a hacer un ratito. Sí, gracias por todo, por esta hospitalidad, este generoso país y espero que esta historia quede para que los uruguayos la lean, la entiendan, pero jamás para que la repitan. El libro ya está a la venda en todas las librerías. Que pase bien. Muchas gracias.